Acá de este lado, pues no les pedimos nada, ¿verdad? También de este lado traen a los chicharrones, chingaón ¡Ale! ¡Ahí está la gente de Brooky Barrio! ¡Sonido Yansi! ¡Yanita Jiménez! ¡Helado! ¡Yoni Luna! ¡Puro Sur 13! ¡Broky Barrio! ¡Ja, ja, ja! ¡Pajarazo! Nadie la pelaba cuando la toca Don Cajo ¡Ah, ahora sí! Todos la tienen, todas la tocan, todas las conocían ¡Salón! ¡Esto me recuerda! ¡Salón de brazos! ¡Los Ángeles, California! ¡Producciones Cazador! ¡Allá nos vemos! ¡Cierra de gira! ¡Lo que escucharon ese día! ¡No se va a repetir! ¡Para Brooky Barrio! ¡Sur 13! ¡Esa, Jessy! ¡Luna! ¡Pepe! ¡Piso! ¡Loco! ¡Puro Looking Barrio! ¡Oye! ¡Llena uno! ¡Ponle tequila, hijo! ¡No! ¡De camino las muchezas me lo quieren arrancar! Me lo jaban por aquí, me lo jaban por allá. Ya no me jaban el bigote, no me lo jaban. ¿Qué pasó? Ay, mi bigote, ay, mi bigote. ¿Dónde están los caballeros? Hombres, no pido porque no nos quedaba Vicente Fernández y yo. Pero sí pido caballeros. No más, Mickey. Me siento en Disneylandia. Dale, bolito, dice el bigotón. Bigotón, ton, 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 bigotón, ton. Échale, señor Miguel. ¿Cómo suele el bigotón? El bigote que tengo. Es un bigote popular. Las muchachas cuando lo viven. Hoy no más, pero que es amor. Sale. El bigote que tengo. Para que lo baile Juanito. De esta pasanza. Ya venimos, ya llegamos. Toda la banda de Brooklyn. En todos los bailes andamos. Y al sonido Máser. Nunca le fallamos. Impresionante. Sonido Jensi. Su amor, Dianita. Roque en serio, la de Nueva York. Ese huevo. Ese huevo. Ese huevo bailarín. Su amor, Yomeli. El Percho. El Nalo. Fomosísimo Johnny Luna. Me lo pago por aquí. Me lo pago por allá. Que muchacha está maluca. Bigotón. No me lo pago. Nadie la conocía. Ahora todo el mundo la quiere tocar. Don Caco. Güeros. Güeros. Un éxito que nace allá en Los Ángeles, California. Allá nos vemos. Aniversario del Miguelón. Don Caco y su pandilla. Sale. Venga para la raza loca, Pancho. Panchitos, escuadrones, primos. Hey Good Barrio. Brooklyn Barrio. Una raza locota, Brighton Beach. Pajarazo, perrón. Venga los tambores de cuero. Tambores de calma. Este tema se va a estar metrante viejo. Para toda la familia. Como dicen, como dicen. El famoso Churrín. Churrín. Y toda la gente de Mécete Viejo. Churrín. Pajarazo, churrín. Desde la Unión Americana. Para mi patito. Churrín. 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 ¡Para la raza loca! ¡Y en los perrones! ¡Puro Sur 13! ¡Yoni Luna! ¡El huevo! ¿A qué sabe el huevo? ¡Sabe huevo! ¡Pon! ¡Pongase verga, hijo! ¡Pongase verga, hijo! ¡Puro Bloque Barrio! ¡Puro Pincho Chicharrón! ¡El número lo dice Rigotón! ¡Uno lo tiene chico! ¡Otro lo tiene grande! ¡Uno es gordo, otro es flaco! ¡Y otros quisieran no tenerlo! ¡Eche el vasel! ¡Chingo de cueros! ¡Sale! ¡Para los hermanos Simpson! ¡Santa Cruz de Ancitas! ¡Y Atizapán! ¡Con Loquita la Bella! ¡Solidoyenses! ¡El impresionante! ¡Toda la banda de Brooklyn! ¡Allá nos vemos en el Coliseo! ¡Sale! ¡Sale! ¡Feliz aniversario! ¡Miguelón! ¡Los violes seguidores de toda la banda de Brooklyn Barrio! ¡Siempre con el sonido! ¡El sonido máster que toca chido! ¡Y Don Caco! ¡Cállate!